Las remesas, término que se le da al dinero enviado por las personas que viven en Estados Unidos a sus seres queridos en territorio mexicano, se elevaron ligeramente en 2011 tras varios años de haberse reducido. Obviamente tenemos muchos compañeros trabajando en Estados Unidos y están mandando las remesas aquí a sus familias, que eso nos ayuda a mantener activa la economía local. Los estados mayormente receptores de las remesas son generalmente del centro y sur de la República Mexicana. Sin embargo, este año llama la atención el incremento en las entidades fronterizas del norte del país, Baja California entre ellas. Las remesas están llegando a cifras históricas para Baja California, lo estimamos entre 395 y 400 millones de dólares. Esta es una cifra importante porque las remesas, como ustedes saben, ayudan al consumo de las familias aquí en Baja California. Aunque no existe un estudio formal, influyen en este comportamiento la recuperación de empleos de los hispanos en Estados Unidos, la estabilidad de la economía y el tipo de cambio, así como la deportación hacia territorio mexicano de personas que tenían tiempo viviendo en la Unión Americana. Yo imagino que muchos de ellos sí tienen propiedades allá, como carros, como instrumentos de trabajo y eventualmente ellos venden esto y traen dinero para acá para recomenzar su vida. O algunos también tienen algunos ahorros y esos ahorros pues ellos intentan traerlo para acá para que aquí puedan comenzar su vida. La tendencia en 2012 sigue a la alza en el tema de las remesas. De acuerdo al Banco de México, en enero del presente año, los envíos de dinero de los trabajadores en el extranjero a sus familias en México subieron en un 7.15% respecto a enero de 2011, sumando más de 500 millones de dólares. El año pasado las remesas alcanzaron en total los 22.731 millones de dólares. Informó José Ibarra, en síntesis.